Si te llevas con la noche, comienza a amanecer, sin tu imaginación Ya no se te va a repetirá, y te vayas con el huevo, huevo Y te vamos a decir un muy remedio Ay, 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 es el amor que te va Ay, 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 es el amor que te va Ay, 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 es el amor que te va Si te llamó a nuestros carnes Ay, 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 a tu amor Y te bajaré con tu amor Ay, 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 es el amor que te va Si te llevas con tumias Si te vas en nuestra vida Pero aceptar siempre perdernos ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!